Sí, cuando vamos al autobús con las luces amarillas, que es así como dan aviso que van a parar por los niños, nos vamos a hacer un poquito para atrás y a ver si podemos ver a alguien que se pase. Antes de que construyeran esos midians de concreto en Beaufort Highway, era más fácil implementar esta ley porque no había nada de eso obviamente, así que todo el mundo que se pasaba de los dos lados, se podía dar la vuelta muy fácil y enforzarlo mejor, pero todo eso se construyó obviamente para incrementar la seguridad de los peatones. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Si no hay una divisoria de concreto y está un autobús con las luces de emergencia o el stop sign que está extendido con las luces flasheando, solo las personas que están del mismo lado del autobús deben de parar. Si está el concreto, las personas del otro lado de la calle o puesto donde está el autobús pueden seguir. Si no hay una división de concreto, entonces todo el mundo debe de parar si el autobús está con las luces flasheando y con el stop sign extendido. Es la gran confusión de la mayoría de la gente que de repente no está acostumbrada a ese tipo de aparatos para controlar el tráfico, especialmente la seguridad de los niños. Por eso es que se implementa todas estas leyes, igual para los niños. Ese va a ser el autobús. Uy, no lo veo. Vamos a tener que dar vuelta, no lo veo. Esto está amarillo, ahí está en rojo. El stop está extendido. Entonces, perfecto ejemplo aquí. Todos los carros que vamos para el norte en Bifor Highway debemos de parar, incluyendo a nosotros. Los coches del otro lado de la calle, como esa camioneta Lincoln y la van que está del otro lado, ellos pueden seguir. Obviamente están optando parar para ser más seguros, estoy seguro que es por eso. Los coches. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En las líneas, porque ese concreto de en medio es el que permite que las personas puedan seguir avanzando. La línea les obliga a pararse. Exactamente, sí. Entonces, no necesariamente tiene que ser de concreto. Puede ser un miriam que le llaman de pasto. Puede ser un miriam de tierra. Puede haber árboles de por medio. Así que no es necesariamente de concreto que tiene que ser. Así que ahora ya estamos del otro lado. El autobús va a venir así como vamos nosotros. Entonces, las personas que vienen del mismo lado de nosotros son las que deben de parar. Las personas del otro lado, porque está el concreto en medio, pueden seguir avanzando. Excelente. Se está parando a pesar de que no necesita. Pero entiendo su confusión porque hay un espacio justo enfrente de nosotros, que es las entradas y las salidas para esos apartamentos que no tienen la división. Entonces, es donde eso agrega a la confusión. Pero ustedes, si para donde no debe, por eso no hay multa. Exacto. Exacto. No, por eso no. A esa persona no la vamos a parar ni nada. O sea, entre las dudas, si alguien tiene esas dudas de cómo funciona, lo mejor es parar. Lo mejor es parar, sí. Parar y a ver qué hacen otros choferes. Entonces, si no hubiera ese espacio en la línea divisoria de en medio, este... ¿Y todos esos carros por qué están parados? Porque está el break de concreto ahí, que son las entradas a los apartamentos. Y seguramente porque nos ven a nosotros también. Claro, pero todos esos carros en teoría no deberían de parar porque el bus no está en el espacio, ¿no? Exacto. ¿Esos carros podrían seguir? Si, 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 si quisiéramos ser, este, ah, bien minuciosos, sí. No, pueden seguir avanzando. El único que, en mi opinión, técnicamente podría seguir es ese coche que va avanzando ahora. Ajá. No había nada de tu sergente todavía. No. Eso es bueno. Sí, en serio, ha habido más personas que están en este... Ah, está parando uno allá, vamos a ver. ¿Pues a gente? No, no, el autobús, digo, está parando. Ah, perfecto. Y creo que va a ser a estos de acá, vamos a ver. ¡Suscríbete! 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 Una toma un poquito mejor Simple y sencillamente No lo vieron No vieron el autobull Como mencionamos hace rato Enorme color amarillo Con las luces prendidas Color roja Y el stop extendido La prisa Que van tarde al trabajo O van tarde al lugar donde A su destino La tercera Que no estaban muy Familiarizados con esa ley Y eso me ha pasado más Con personas que Específicamente con asiáticos Que tienen licencias internacionales Que están acá por un par de días Nada más Me ha pasado varias ocasiones Con ellos Este Pero si Es esa Que simplemente no lo vieron Llevan prisa O que No tienen conocimiento De esa ley en particular Y no es algo nuevo Es algo que Ya este Lleva Lleva años En el estado de Georgia ¿Y les ha pasado Gente despistada Que tal vez lo ha pensado Viendo otras cosas En el teléfono Lo que sea Si Estoy seguro que si Obviamente no No lo podemos observar A nuestra distancia Porque nosotros Vamos mas Nos alejamos un poco Para poder observar Las infracciones Porque si estamos Al lado de ellos No lo van a hacer Y solo Estando al lado de ellos Podemos ver si van Haciendo uso De De algún Este De algún aparato Algo asi Si Arge Si Completamente de acuerdo Ya paro Es lo que me gusta Hacer a mi a veces Seguir a los autobuses Bien despacito Puedes tener suerte Y si es asi Como aqui No lo ven Y se pasan Porque esta Bifor Highway Aqui esta como Como en curva Este Pero la mayoria De las veces Ven que esta una patrulla Al lado del autobus Y respetan la ley De hecho Vamos a contactarlos Precisamente Hoy Queríamos Hacer algo Con ustedes Si alguien se pasa El stop sign Nosotros prendemos Prendemos las luces Y la camara Empieza la grabacion 30 segundos Antes de que nosotros Prendemos las luces Asi que capta La La infracción Si estan programadas Para que Al momento que nosotros Activemos las luces Se prenda la camara Empieza a grabar Pero no empieza a grabar En ese momento Empieza 30 segundos Atras Osea que la camara Como que esta encendida Todo el tiempo Básicamente Si Si De hecho Si esta prendida Todo el tiempo Pero no esta grabando Interesante Si Se prende Cuando Prácticamente Prendes el autobus Si 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 Se Si 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 Gracias por ver el video.